¡Hola, hola amigos! ¿Cómo voy? ¿Qué hacen? ¡Qué bueno! Me acabaste de dar un codazo, ¿te diste cuenta? Sí, sí, sí. ¡Pi! 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 ¿No dirás? ¿Cómo andan amigos? ¿Todo bien? Vamos a traicionar a la escorpión dorado a la entrevista que le hizo a Loquillo a Rastacuando, colombiano B y vamos a Reanso. ¿Tú lo conoces? Creo que no, ¿cierto? No, yo no lo conozco, realmente yo estoy nueva en el tema, cuando dijeron no, escorpión dorado, escorpión dorado, yo que yo pensé que era otro comediante, pero pues de hecho ni siquiera sé si es comediante, si no es comediante, pues tiene pinta porque con esa máscara no No tengo ni idea, ¿tú ya lo habías visto? Sí, esta entrevista no, pero ya he visto el supermercado, sé de qué va el bravo Pues obviamente Loquillo, sabemos quién es Loquillo porque pues es nuestro compadre colombiano no es un parcero colombiano, entonces vamos a ver Vamos a darle en este preciso instante ¡Go, go, go! ¡Let's go! Mira cabrón, aquí es pura pinche gente de barro ¿Sabes qué es el barro? ¡Ah! ¿Quién es a la voz de él? ¡Lana! ¡A huevo! ¡Pura pinche abuelita con las nalgas operadas! ¿Sí? Yo estoy acostumbrado a eso ¿A quién te gusta las panaditas y los chichos operadas? Eh, sí, cuando te da plata me las mandó a poner El loquillo Muy bueno, muy bueno ¡Horra hasta cuándo! Bien, feliz de estar aquí con el maestro Escorpión Dorado ¿Cómo era para hacer esa voz recital? Así, difícil de ser Con rastacuando Rastacuando El demonio es un crack Sí Es que se ríe hasta cuándo ¿Qué estás haciendo aquí robando aire a los piches mexicanos? Hay parte de la piche inmigración colombiana Robando aire contaminado de la ciudad Y se pegaron por ahí la luz No sé si viste que hay un chingo de youtubers colombianos que vinieron aquí a, este, pues básicamente a hacer parásitos ¿Tú también vienes eso? Primero no soy youtuber Segundo, el reconocimiento que he ido teniendo en YouTube es por la comedia que hago Pero, o sea, no me veo nunca siendo de youtuber ahí de Hola, bienvenidos a esto que tienes de ver Ah, yo te digo que los youtubers son pendejos No, son inteligentes y como no soy tan inteligente como ellos nunca voy a hacer a mierda ¿Qué? ¿Los acabaron de ofender? También en muchos países están acostumbrados a esa rivalidad entre los youtubers y los comediantes La gente como más tradicional contra las redes sociales Pasa algo muy diferente a lo que está pasando en México Y yo lo analizaba esta semana En Colombia los youtubers son culicagables, llamamos nosotros Culicagados Sí, es verdad, aquí son nada de pelados Que el huevo, nada Eh, hola, me compré este brillito Pues sí, es increíble Ah, me estás dando por el hopo En cambio aquí Me estás dando por el hopo Me estás dando por el hopo Te estoy diciendo pinche viejo mamonota Te estoy diciendo adulto experimentado Exacto Le tiran, le tiran, le está tirando duro Pero me gusta porque es que si aquí en Colombia es que da pena que salgan a la casa Hay de todo, hay muchas generaciones de tutores Unas que sí están bien huevudos Sí Son ancianos Ancianitos, sí Y otros piches, este, comemocos, güey Como dices, que dicen pura pendejada Ya con eso se citan influencers Sí, sí, sí Ese ha sido más el influencer Yo digo, yo tengo una teoría, no sé si estamos de acuerdo, Scorpión Menos influencers y más referentes Y es un duro Y es un duro, es un duro Es cualquier pendejo Sí, desde los trece añitos Luego me dediqué a hacer radio Me llamaron a hacer radio Estuve doce años haciendo imitaciones en la radio en Colombia Hasta que hace unos tres años decidí como montar mi propio espectáculo de humor Hasta cuando me hice llamar humorista desde, pues de tres años hacia acá Pero yo ya llevo rato haciendo radio ¿Pues haces imitaciones? Sí, yo imito, por ejemplo Eh... Lo primero que hice fue imitar unos billetes mexicanos, pero no me caigo Yo no hago imitaciones de personas A ver, como... A ver, como... El pinche Maluma ¿Y qué tal, princesa? Un saludo especial de verdad Que feliz de estar aquí, nada, wow Le caigo a... 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 Una vez estaba yendo, hey, princesa Hey, princesa Hey, princesa Hasta que alguien dijo, hey, quítenle el espejo a Maluma, por... Qué buen chiste ¿Tú conoces aún, güey? Todo pinche mugroso que huele así como a pasto quemado Ah... El escor... No... No, güey, otro, güey, estaba por aquí Ah... Uno que le dicen el pinche Rasta ¿Cuándo? El Rasta Mandita ¿Rasta cuándo? ¿Le digo que suba o qué? ¿Rasta cuándo? Sí, sí ¿Lo conoces, güey? Sí, sí, yo soy parcero de él ¿Es ese güey que está pidiendo dinero? Sí Rasta ¿Lo traigo? ¿Rasta? ¿Rasta? Métrica la vas a fumar pero verdes cuando empieza en Rasta Quando Jajajajaja Dale, está ahora la gana tisierna acá Melo Es el hijo del santo El hijo del santo No, cab firearms... El SankH Tengo de la regular y de la La basic No, gaseosa. Sí. ¡Hola, escorpión! Por lo general, los hubo desconocidos, pero me dieron buenas referencias de ti. ¿Dónde está Loquillo? ¿Se bajó a buscarte? Entró al baño con afán. ¿Lo vas a dejar? No, no, vámonos. Ese güey me dio hueva, como que me cagó la madre. Sí. A mí también. No seas más pinche loquillo, pinche. Antes los colombianos hablaban como Juanes y como Shakira. Y de repente se convirtieron todos en una pinche narco novela. Sí, sí. Empezaron a hablar mal con el Shin, así que abre parcero. Sí, mira que por acá todo el mundo tiene la idea de que todos los colombianos son... Entonces, ¿qué puede escorpión mío? Sí, qué horrible. Así es. Y todos no hablamos así. Así no se habla. Fresco, fresco, fresco. Yo sabía, es que... Raquel Casillas es muy... Aunque es una chiva noela. Pero... Soy cantante reggae. ¡Ah! Lo podrá cantar. Reggae. No. 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 No estás drogado. ¿Por qué tienes los cuantitos? Pues yo... Tú estás viendo el dragón que estoy viendo atrás. No, no, no. Ya lo muerto. este tema sabiendo que cuando éramos novios lo amaba, ¿me entiendes? ¿Podrás negar mis caricias sin mis besos sin problemas? ¿Hasta cuanta? ¿Qué me duele ese tío? ¿Hasta cuanta vez hemos escuchado ocasiones de él y cada una vez me mando así, es una cosa loca? No, ya ni caras, estamos tembrados por ahí Sí es una tendencia porque también los chavos, güey, como que empezaron los pinches millennials a hablar así como Entre más narcotraficantes se escuchaban, entre más todos los cobardes se escuchaban, mejor, claro El peor referente colombiano que existe Las entierro y la bomba, la gente, está derriendo Nunca hablen de los cobardes de un colombiano Por favor, no se ofenden, realmente Exacto A nosotros nos llegaron, fueron las películas viejas de rancho, de mangi Y cuando uno viene acá y le dice a los mexicanos, qué chido, cómo hablan ustedes, cómo mierdas Sí, bárbaro, cabrón, tienes unas letras súper profundas, güey Sí, más profundas que tu pensamiento Ajá, también Los niños llegan, pero profundo, cabrón ¿Y en nosotros la canción así, tan cultural como esta? Tengo varias, tengo varias para ti Esta canción se la compuse a una nena que me dejó, a una vieja que me dejó que porque el dinero que yo le daba no era suficiente para sus gustos diarios Sabiendo que yo con gran esfuerzo y todo lo que ahorraba se lo daba para lo diario ¿No se te hace un poquito de vergüenza? En mis canciones, yo a mis canciones las tengo que darme de la puta de gana, cuando usted haga las suyas, usted las pone como usted quiera, ¿no? Así se la ha escuchado Escuché lo profundo Nada más que tienen una voz de tipo madre Está bien, lo acepto, no soy millonario Y no puedo darle lujos extraordinarios Pero trabajo para darle lo necesario Y con esfuerzo a ella yo le doy palo diario Palo diario Le doy palo diario Le doy palo diario Palo diario El escorpión también Le da palo diario ¿Cómo ves mi pinche carro? Qué carro tan chiva Vámonos 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 Mi cóndor Se le salió Nosotros no hablamos así Podemos improvisar un poco Se le salió lo en serio ¡Ay! Yo cabrán, soy el rey de la improvisación Te le envío a improvisar conmigo A huevo A Improvisación de reggae Freestyle ¿cuánto podemos durar improvisando? Vamos a verlo Va Va Comienza Sí, a huevo Ponme dos palabras, las que se te ocurran Eeeh Peluche ¿Y cuál otra? Jugosidad Vá sin casualidad, gracias por tu hermandad, mira que eso es solidaridad, en el alma tienes jugosidad y el jugo se trata de colaborar, de criticar pero también de aportar, este es un país que no se puede acabar, que hay muchas cosas por arreglar y no hay problema si arreglamos el cambuche, el que necesite luchar por su país, que luche, me siento mexicano, me echo unos tacos al buche, ahora necesito que me presentes una manita con un buen peluche ay si hasta cuando es un crack 430 días de no sacar un personaje, tengo varios y son como muy, pues de pronto no los conocen aquí, pero tengo por ejemplo uno de los que más conocen internacionalmente y me llama la atención que es una figura internacional siendo un bandido, es Popeye, alias Popeye Pablo Emilio Escobar Gaviria, cordial y caluroso saludo, saludos a toda la familia de Instagram, Youtube, Facebook, recuerdo que la primera vez que conocí al escorpión, el escorpión dorado, Pablo Emilio Escobar Gaviria lo mando a buscar, yo vine directamente con la mica que era uno de los asesinos que yo tenía a mi cargo, vinimos hasta Ciudad de México, estaba chiquito, todavía no sabe ni que hacer, nos dijo, Popeye que hago para ganarme la vida, y yo como periodista la está cagando, saqué un canal de Youtube y empezamos a trabajar y a ayudarle desde allá, Pablo Emilio Escobar Gaviria le mandaba los dólares al escorpión dorado, y una cosa es que como si un bandido que se enfrenta a otro bandido, eso vale huevo, un piro, ese tipo, me siento en telemundo, decía Patu que me había matado en público, ya valía huevo, el fantasma de Pablo Escobar, México tiene el fantasma del chapo, el chapo, México, ay el chapo, yo voy al extranjero y de repente, ay México el chapo, o sea huevo, no mames qué pedo, en Amsterdam un día me pasó, a México huevo, el chapo, qué pedo, qué pedo, eso no va al genio, si ustedes no van al genio, pues entendemos, da mucha pedo, pero pues qué hacemos si la mala fama se propaga más rápido, que es la buena fama, exactamente, va al escorpión improvisando, tirando rimas al lado de rasta cuando la pelota te la voy rotando, suelta la calle a este puto que estás grabando, no molestes, ábrete puto, no te acuestes sobre el vidrio, qué pasó, quieren limpiar el vidrio, limpialo, sencillamente, ahora, escorpión de mente, tírate una rima, que tú eres inteligente, quiero que le tires una rima para toda tu gente, rasta, rasta está por acá, viene con el peluche, ven a jugar, viene a cantar y a improvisar, viene con toda la pinche a ganar, pinche gente, pinche gobierno, chingas a tu madre, junto a él se lo lea, chingas a nadie, me luches en el estuche, vete a la verga, pinche rasta, ¿cuándo? en el estuche tengo el lexico, qué lindo es el país de mexico, por su comida lo destaco, quiero unas tortillas, quiero unos tacos, quiero una cerveza michelada, que me pique y me deje la lengua engrenada, me pique y me pique y me pique. Eres un calzante, eres un cartante, eres trafficante, eres un calzante, es un calzante, eres traficante, que me pique donde eres, y me lo crees, de nuevo con la coca, el escorpión arremete, yo la produzco pero él se la mete, yo la produzco pero él se la mete, no me pique y me pique, no me pique le quitar, que si sabe de cocas, porque la acaba de probar. ¿e el Signor quieren poner un brocón que se hace al lado? Es que se le meten por ese lado y... Si, lo voy a ir. Y calvo parece Pedro Infante Y dos putos que van pasando de la mano No son esposos, se nota que son hermanos No me digas que ella es tu fruto Que por encima se te nota que eres puto Mira a su hija Tírala, 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 yo te hago otra ¿Qué pasó, Luis Silvester Stallone? ¿Cómo estás? ¿Qué tan cierto es que los que andan en esos saxis rosados? Los lentes, ¿verdad cuál era? Cállate puto Y en una moto, veo que hay una princesa y adelante un joto Mira yo como improviso sin cesar Esta improvisación no puede parar Dos monstruos que se acabaron de juntar A la policía que le vas a gritar Picha jodina, chica, puto maravilla Ponte a la verga, puta trabajar Esa corbata nueva Que le apreta hasta las puertas Sigue improvisando El policía que va cruzando Cuando golpean a la raza Sabiendo que son más corruptos en su propia casa Nosotros somos mexicanos, colombianos, latinoamericanos Gente buena que hace pompón Y que le duela al puto de Trump Ay goberno, ¿cómo fue que? Mira como vamos prendiendo el palenque Que cabeceas, ¿por qué te mueves? Dime si tienes algo adentro Y sientes que se está moviendo por dentro Yo sigo improvisando en el centro En el carro del escorpión sentado Pinche a tu madre que este carro es prestado Oye, ¿y tienes redes sociales o cosas así? Tengo hambre Realiza efecto de la puta, amigos Si ven atrás, ¿no? Si ven atrás, ¿no? Lezando con condón Le pongo un condón Se la penetro y después me dicen ¡Alme un hijo! 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 ¡No! ¡No! ¿Qué? ¡No! ¡No! No! ¡Feinche sucio! Qué cracks Impresionante Lo respeto que me gusta mucho todo este gueto esta gente este pueblo como de mi casa así que muchas gracias raza hasta cuando ya es mexicano le gusta el peluche en el estuche para que todo el mundo lo escuche el peluche en el estuche echando unos tacos al buche el peluche en el estuche que cada uno por sus sueños luche el peluche en el estuche un saludo cállate patatuche yo sé que yo soy como un ser raro mejor dicho mira que este binomio se juntaron un dios y este demonio en los shows míos al lado de loquillo escorpión juntamos el doble sentido de las canciones cállate peñeco yo me cuento bien así que le dice calles y mononrea así que le dice es que prendalo 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 jajajaja es que no lo absorbes así en seco y no lo absorbes uy tienes un pecho peludo tengo peluche en el estuche eso es real o eso es pegado jajajajaja te regalo para que digas que si huele mal es del culo esto no es del pecho hay que hacer te los mandaste a implantar me dio peles el güey esto está de pelos jajajajaja nos despedimos con el grito de guerra que viva la vida y el amor jajajajaja dame una segunda oportunidad peluche en el estuche dices que gritar peluche en el estuche es el grito de guerra tu madre cabrón jajajaja peluche en el estuche ¿tienes peluche en el estuche? si el que me diste jajajaja pero los peles tuyos los guardo ay no amigos que bueno es el escorpión lorado en ese sin picado y con raza de forma impresionante yo no tenía ni idea de cómo era el escorpión pero está muy genial y él hace entrevistas a diferentes personas si 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 amigos recomienden que otras podamos reaccionar está muy genial espero que vean hasta cuando de verdad es súper bueno pues lo que yo ya hace rato dejó el personaje pero lo tenía cuando lo tenía era muy 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 genial además que yo no sé si alguno ha intentado hacer lo que hace este loco eso es supremamente difícil de improvisar de improvisar es súper difícil de improvisar es supremamente difícil yo he intentado a veces ahí jodiendo con los amigos y no no es muy difícil la secuencia en donde las secuencias que mostraron donde primero estaba dando loquillo entonces es un poco serio ah claro y cuando sean para el otro lado están una pega una metida muy huema así todos llevados eso es verdad súper genial para que vean cómo se camaleoniza tan rápido loquillo es impresionante muy muy chévere eso es verdad pues chicos eso es todo por hoy espero que les haya gustado este vídeo como un abrebocas de lo que queremos hacer con el escorpión dorado de reaccionarle a muchos amigos reaccionamos de para que nos dejen ahí porque los vamos a reaccionar solamente díganos y los traemos al canal si claro no lo duden con mucho gusto no lo duden entonces no se les olvide por favor vean suscríbanse amigos este canal es muy chévere para ustedes chau chicos